FEMENIL AL MINUTO Se hablaba en la semana sobre el debut de Cathy Martínez con este cuadro de la América con estas águilas que se han renovado y que trajeron muy buenos fichajes de distintos puntos, hablamos de Estados Unidos y de la propia Liga MX FEMENIL ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que a los 4 minutos de iniciar el partido Cathy Martínez de titular arrancando este encuentro anotaría su primer gol con las águilas de la América, se estrenaba con las azul cremas y su gol sería más que suficiente para que el equipo visitante se llevara los 3 puntos Victoria Americanista luego de ese empate ante Atlas así que ahí está poco a poco este equipo de Harrington dando resultados, también vimos el debut de Kimberly Rodríguez, otro más de estos refuerzos igual el de Nicky Hernández Así que se espera mucho de este equipo Americanista y por otro lado el equipo de Pumas a pesar de que se vio bastante bien y que le generó bastantes problemas a la América De nuevo cayó en los errores que le terminaron costando los partidos así que Karina Baez tendrá que corregir y trabajar en estos aspectos Y de ahí nos vamos a la corregidora, no perdón, ya no nos vamos a la corregidora, ahora pasamos al Estadio Olímpico de Querétaro porque si el equipo de Gallos Femenil estrena nueva casa exclusiva para ellas El Estadio Olímpico de Querétaro es la nueva casa de este equipo, desgraciadamente el estreno fue amargado por las tuzas del Pachuca, lamentablemente no pudieron estrenar este bello inmueble con una victoria Pues llegaron las visitantes a pegarle dos goles por cero, sin embargo a pesar de que no se llevan ese triunfo en este nuevo inmueble Si queda registrado el primer gol ante una histórica jugadora mexicana como es el caso de Charlene Corral, autora del primer gol en el Estadio Olímpico de Querétaro Y después Andy Balcázar pondría el 2 a 0 en los últimos minutos del partido para terminar con esta fiesta que iniciaron las tuzas del Pachuca Lamentablemente no fue el resultado deseado para las locales, pero sin duda es una gran inyección de confianza este nuevo estadio Y es un torneo en donde se espera mucho de este equipo de Querétaro que se reforzó bastante bien Y por otro lado Tuzas suma 3 puntos muy importantes luego de la derrota Las rayadas de Monterrey se presentaron oficialmente en esta clausura 2022 Pues recordemos que en la jornada pasada no pudieron hacer su debut, no pudieron jugar su primer partido precisamente ante el equipo de Querétaro Por el tema de COVID, por el tema de las jugadoras que estaban contagiadas Así que hasta la jornada 2 tuvo que llegar el debut de las campeonas Debut triunfal hay que decirlo porque en su visita a Puebla llevan una victoria 3 a 0 El equipo de Puebla no supo cómo reaccionar, suma su segunda derrota al hilo Y bueno por otro lado las campeonas haciendo las cosas muy bien El primer gol, obra de Diana Evangelista, esta jugadora que siempre aparece Sobre todo cuando el equipo más la necesita pues Puebla había hecho un primer tiempo muy bueno Donde habían aguantado bastante bien, ya en el segundo tiempo se rompe la lata a través de precisamente Diana Evangelista Después Nicole Pérez aparece, a final de cuentas el gol se lo dan como propia puerta para Jimena Cabanillas Y el tercero después de Daniela Solís que vuelve a las canchas y vuelve con gol Un gran regreso para la número 20 de las rayadas de Monterrey Y así las regias se llevan su primer triunfo de la temporada Empate con sabor a derrota para el equipo de Atas Las rojinegras no pueden llevarse los tres puntos luego de empatar a un solo gol con el equipo de Mazatlán Hay que decirlo un partido muy muy complicado para las dos escuadras Sobre todo para Atlas esperaba muchísimo más Y en donde también se notó un poquito más la ausencia de Alison González En la primera jornada contra el América se vieron bastante bien Inclusive nos llevó a pensar que no hacía falta esta jugadora Pero ahora contra Mazatlán se vio una cara un poquito diferente del equipo Daba la sensación de que hacía falta ese elemento extra que a veces aportaba la número 30 de este equipo rojinegro Y al final de cuentas el primer gol del partido cae por Adrián Iturbide Bolli hace su segundo gol del torneo Está teniendo muy buen arranque en lo individual Y por otro lado Mazatlán a poco tiempo después logra empatar el marcador a través de Michel Guerrero Uno a uno quedan estos dos equipos Se espera mucho de Atlas y se espera también bastante de Mazatlán Hasta ahora no se le han dado las cosas a ninguno de estos dos equipos Que no han podido sumar su primera victoria del torneo Veremos si para la siguiente jornada cae la primera Vámonos a Toluca porque tuvimos un gran gran partido entre las Diablas y el cuadro de Xolo Femenil Superaron nuestras expectativas porque ya se esperaba que iba a ser un partido parejo Pero no nos imaginamos tanto espectáculo, golazos, cantidad de jugadas impresionantes por parte de los dos equipos San Juana Muñoz y Destiny Durón las dos figuras de esta tarde de golazos ahí en la bombonera Abre el marcador la propia San Juana al minuto 7 Después Destiny Durón empate el partido con un verdadero golazo que sorprendió Itzel González para poner el 1 a 1 Después Angelina Hicks por parte de las visitantes ponía el 2 a 1 Al minuto 54 doblete de San Juana Muñoz tenían 3 a 1 a las visitantes por arriba Pero después aparecería Caro Miranda para poner el descuento 2 a 3 El partido se ponía muy bueno y sería la propia Destiny Durón la autora del primer gol escarlata La que pondría el tercero y el empate en la pizarra Dos grandes golazos de la número 24 de las Diablas del Toluca que se rifó con una muy buena actuación Doblete para San Juana y doblete para Durón en el empate en la bombonera Pasamos al partido más esperado de la jornada Nos vamos directamente al estadio universitario para el debut de local de las Amazonas de Tigres Femenil Que se presentaban ante nada más ni nada menos que el equipo de Chivas Un partido especial, un partido que ya ha creado una rivalidad a lo largo de la historia de la Liga MX Femenil Un partido con un sabor diferente y que realmente estuvo a las expectativas, cumplió A lo mejor la gente esperaba un poquito más de goles, esperaba un poquito más de acción Pero vaya, el espectáculo y la polémica no se hizo faltar Con el tema arbitral, con el tema de los goles, con el tema de todo Tuvimos el primer gol de Uchena Kanu aquí en la Liga MX Femenil La nigeriana de Tigres Femenil abrió el marcador al minuto 51 Y poco tiempo después llegó Jocelyn Montoya, esta gran joya del rebaño sagrado Para empatar el partido uno a uno, a final de cuentas terminan estos dos equipos Que nada más nos dejan con la sensación de hasta dónde podrán llegar en este clausura 2022 Tigres ya sabemos que puede llegar fácilmente a la final Y por otro lado Chivas también se espera que logre llegar hasta estas instancias con el equipo que tiene Licha no jugó al encuentro Qué grata presentación la del equipo de Juárez en el Estadio de León Tristemente en las locales se llevan una derrota Y además de forma contundente porque las bravas dieron un muy buen partido Tres goles, nada más ni nada menos Y pudieron haber sido más de no haber sido por esa respuesta por parte de León Abre el marcador prácticamente con un gol de vestidor Karen González Para las visitantes que ya se ponían arriba Al minuto 28 ya caía el segundo de Juárez Obra de Perla Navarrete que también tuvo una gran noche ahí en León Y de no ser por el gol de Daniela Calderón que despertaba un poquito este equipo Pudieron haber caído más Al minuto 61 anota Calderón para las locales Pone el partido un poquito más nivelado 2 a 1 Pero al final una gran jugada Un buen desborde, un sprint impresionante de Celeste Vidal Al minuto 90 pone el 3 a 1 Y sella la victoria para las bravas de Juárez Que se ven muy pero muy bien Esperemos que el paso se mantenga para este torneo Se esperan grandes cosas de este equipo Y hasta ahora fue un muy buen partido Y para León de nuevo remando contra Corriente Y nos decepciona bastante El primero de los dos partidos que se pospuso para esta jornada 2 Hablamos del Atlético de San Luis contra el Cruz Azul Ha sido un partido que nos dejó bastantes emociones 1 a 1 Realmente se esperaba un poquito más Tanto del Atlético de San Luis como de Cruz Azul Al final de cuentas no puede haber ganador en este encuentro Pero el espectáculo no hizo falta en este estadio En el Alfonso Lastras Abre el marcador Natalia se hizo con un verdadero golazo para las visitantes Y después antes de que termine el primer tiempo Aparecía Daniela Carrandi para poner el empate a 1 Insisto un partido muy peleado Que tuvo ocasiones para ambos equipos Iber Alvarado se vio muy bien para las locales Hablamos de la guardameta Número 21 Dorsal número 21 Así que lo hizo muy bien El equipo del Atlético de San Luis Pero no fue suficiente para superar al equipo de Cruz Azul Que empata luego de esa victoria Que sacaron ante el equipo de Mazatlán En la jornada pasada Así que nada más nos queda la expectativa De ver hasta dónde podrán llegar estos dos equipos De los cuales se espera bastante Cruz Azul se reforzó muy bien Y apunta para grandes cosas Y cerramos nuestra jornada en la comarca lagunera Pues el equipo de Santos y el equipo de Necaxa Se envidieron en un partido Que cerraba precisamente ya esta fecha Número 2 del torneo Recordemos que se aplazó este partido también Por temas extra cancha Por temas de COVID Y el resultado dictaminó un empate para cada escuadra Un puntito se lleva Santos Y un puntito se lleva Necaxa Que prácticamente le termina robando Al equipo de Santos Laguna Las locales ya se lamean Los bigotes con las mieles del triunfo Pero desgraciadamente el gol de Cintia Peraza Fue nulificado en los últimos minutos del encuentro Luego de una falta cometida que terminó en penal Y en gol de Necaxa En gol de Luciana García Que empató este partido Lamentablemente ni Santos ni Necaxa Pudieron llevarse tres puntos Se esperaba muchísimo de este equipo de guerreras Que también tenían el factor localía Y no pudieron aprovechar Luego de esa derrota también Que sufrieron contra el cuadro de Xolos Femenil Así que bueno Este es el resultado de las guerreras Para esta jornada número 2 Y bueno Así están los resultados de esta fecha Número 2 De la clausura 2022 De la Liga MX Femenil Como pueden ver Partidazos Muy buenos resultados Para algunos equipos Y las cosas ya empiezan a moverse En la tabla general A falta de todavía bastantes fechas Por jugar Prácticamente todo un torneo Pero así vamos al momento En primer lugar Las Chivas Rayas del Guadalajara En segundo lugar El Toluca Tercero Tigres Femenil En cuarto Xolos Femenil En quinto El equipo de Cruz Azul Sexto El América Séptimo El Atlético de San Luis Y octavo lugar Las Rayadas de Monterrey Con un partido menos Recordemos que no jugaron La primera jornada Ante el equipo de Querétaro Pasando a lo mejor del torneo San Juana Muñoz Del cuadro de Chivas Femenil Se lleva Esta semana El liderato de goleo Con sus 3 goles anotados En estos 2 partidos En la mejor ofensiva El cuadro de Toluca Con 6 goles anotados En la mejor defensiva Rayadas De Monterrey Que no ha recibido Un solo gol Y en el Fair Play También las Regias Se lo llevan Con 0 tarjetas amarillas Y 0 tarjetas rojas Los partidos Para la siguiente jornada Jornada 3 Del clausura 2022 Quedan de la siguiente manera Atlas contra Santos Cruz Azul contra Querétaro Mazatlán contra Puebla Necaxa contra Pumas América contra Rayadas Pachuca contra León Chivas contra Toluca Cholo femenil Contra Atlético de San Luis Y cierra el equipo de Juárez Contra el equipo de Tigres femenil Así que ahí están los resultados Ahí están los lideratos Tanto de goleo Como en la tabla general Y los partidos De la siguiente jornada Que se va a poner al rojo vivo Tenemos jornada doble También ya estaremos platicando De esto la siguiente semana Pero por lo pronto Yo me despido Esto fue Femenil Minuto Yo soy Fernando Falá Y nos vemos la siguiente semana